Primeramente desearle y transmitirle todas las vibras en nombre de la Federación Cubana de Pelotas, Tabasco y Frontón, el pueblo de Cuba. Realmente ha sido algo histórico y lo mejor está por llegar. Desde aquí estamos apoyando al equipo, nosotros como parte del sistema deportivo y la estructura deportiva del alto rendimiento también formamos parte de esa composición y desde aquí estamos apoyando. Ahí esperaba esa reacción del equipo después de la de dos derrotas que tuvieron al principio, pero el equipo subió a reponerse y llegar a donde llegó a clasificar el primer lugar de la zona. La actuación del equipo es excelente, creo que mejor la actuación esa la estábamos esperando hace 17 años y creo que es una satisfacción para el pueblo cubano, el pueblo sinfueros que tiene representación en ese equipo y que vamos por más, creo que se lo merece el pueblo cubano. Creo que la unificación era algo que era necesaria, ya en otros deportes se ha estado haciendo y por qué no en el béisbol que es el deporte nacional y el Team Aceres va para adelante y vamos a dar lo mejor de sí apoyándolo desde acá. El equipo cubo va a estar en la final, el Team Cuba va a estar en la final, el Team Aceres va a estar en la final.